El primer grupo espírita en España, del que se tiene constancia histórica, se creó en 1853 en la gaditana población de San Fernando, muy cerca de la capital. En los inicios del espiritismo, el código de comunicación entre los supuestos espíritus y los vivos era conocido como tiptología, que consistía en la interpretación de los golpes realizados sobre el suelo con las patas de la mesa, en torno a la que se reunían los asistentes para invocar a los espíritus. Gracias al trabajo de divulgación del historiador Juan José Sánchez Oro, Santiago Camacho y otros investigadores, hemos podido rescatar del olvido parte de sus actividades y sesiones. El siguiente relato está inspirado en las actividades de dicho grupo. Era una noche oscura y tormentosa en el año 1853, cuando un grupo de personas se reunió en una vieja casona de San Fernando. Afuera, el viento aullaba como un lamento de almas perdidas, y los truenos resonaban como tambores de guerra. En esa misma época, cinco años antes, las hermanas Fox, en Nueva York, habían desatado una serie de fenómenos inexplicables que marcaron el inicio del movimiento espiritista. Ahora, esos ecos de lo sobrenatural habían llegado a España, sembrando curiosidad y temor en igual medida. Dentro de la casona, un grupo selecto de la élite intelectual española se preparaba para lo inexplicable. Eran abogados, médicos, científicos y escritores, todos seducidos por la promesa de contactar con el más allá. En el centro de la habitación, iluminada solo por la tenue luz de velas parpadeantes, se encontraba una mesa de tres patas. Era una mesa común, pero esa noche se transformaría en un portal hacia el desconocido mundo de los espíritus. Las sombras danzaban en las paredes, formando figuras grotescas que parecían observar con ojos invisibles. El aire estaba cargado de una energía pesada, casi palpable, como si algo o alguien estuviera esperando al otro lado, listo para cruzar al mundo de los vivos. Las manos temblorosas de los participantes se posaron sobre la mesa. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo, roto solo por el sonido del viento y el crepitar de las velas. Se concentraron, sus pensamientos y deseos, formando una red invisible que conectaba sus mentes con el más allá. Los minutos pasaron lentos, casi interminables, hasta que de repente, la mesa comenzó a moverse. Primero fue un ligero temblor, como si algo estuviera probando su fuerza. Luego, uno de los extremos de la mesa se levantó y golpeó el suelo con un sonido seco y definitivo. Los participantes contuvieron el aliento. Otra pata se alzó y luego otra. La mesa giraba, bailaba, como poseída por una fuerza invisible y poderosa. Los ojos se abrieron con asombro y miedo cuando la pata derecha golpeó el suelo una vez, luego dos, luego tres veces. C. Murmuró alguien. La mesa continuó su danza macabra. Cada golpe, una letra. Cada letra, un mensaje del más allá. Las palabras se formaban lentamente, cada golpe resonando en el pecho de los presentes como un eco del inframundo. Luz. Esperanza. Pero pronto, las palabras se volvieron más oscuras, más inquietantes. Muerte. Venganza. Sufrimiento. Los participantes empezaron a sudar, el miedo tangible en la atmósfera. Las velas titilaban y las sombras en las paredes parecían acercarse más, como si quisieran unirse al círculo. De repente, la mesa se detuvo. El silencio era ensordecedor. Con una fuerza brutal, la mesa se volcó, arrojando a los participantes al suelo. Las velas se apagaron de golpe, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Solo se escuchaba el sonido de la respiración agitada y el viento furioso afuera. En ese instante, uno de los participantes sintió una mano fría y esquelética posarse sobre su hombro. Un susurro helado se filtró en su oído. No deberían haberme llamado. Un grito desgarrador rompió el silencio, y cuando las velas se encendieron de nuevo, solo quedaba la mesa destrozada y un mensaje final escrito con sangre en el suelo. La puerta está abierta y no se cerrará. Desde aquella noche, los espíritus de San Fernando no encontraron descanso. Las mesas continuaron danzando, los mensajes siguieron llegando, y los gritos, de los que intentaron contactar con el más allá, resonaron en las noches oscuras de la vieja casona. Y así, el mundo de los vivos y los muertos, quedó entrelazado para siempre, con una puerta abierta que nunca más podría cerrarse.